¿Qué es la importancia de los ciudadanos de Montevideo? Pero también fue pensado, como decíamos, pensando en todos los montevideanos, no alcanzaba tampoco cubrir determinados barrios o cubrir solo lugares turísticos, por lo tanto, como vamos a ver, tuvimos un especial acento en lograr dar conectividad a lo largo y ancho de todo Montevideo. Este convenio tiene, más allá de lo que más se ve, que es la conectividad wifi, los puntos de conectividad wifi, tiene todo el apoyo de Antel en el convenio para poder desplegar todo lo que es la conectividad, el despliegue de distintos servicios para toda la ciudadanía de Montevideo, tanto sea semáforos, cámaras, que son muy importantes, distintos tipos de cámaras con distintas calidades, Antel va a poner toda la infraestructura para eso. Lo que estamos haciendo ahora es un salto en calidad fantástico para lo que le tenemos que ofrecer a los visitantes y ni que hablar a los ciudadanos. Lo importante era construir valor que se da en esta aplicación, que permite un acceso temporal en distintos puntos, se da en las cámaras de seguridad. No podría estar el sistema de seguridad del Ministerio del Interior si no tuviéramos fibra óptica al hogar, porque esa enorme cantidad de banda ancha disponible en los barrios, en los lugares donde están las cámaras, no podría estar. Y todo lo que vendrá que no sabemos, una buena industria audiovisual nacional y muchas otras cuestiones conexas a esto, porque el desarrollo del turismo nos ayuda a sostener el tejido de Pymes, de Uruguay, fundamentalmente. Que nos ayuda a sostener el tejido industrial, que nos ayuda a proyectar hacia el futuro. Así que esta es una aplicación más de esa infraestructura, bienvenida a las empresas que construyen valor sobre eso y ojalá sean muchos más por un Montevideo inteligente repleto de ciudadanos inteligentes.